Aquí estamos con el maestro Víctor Manuel Hernández, pintor, artista de convicción. Nos acaba de mostrar la manera en que pinta un volcán con varios montes, árboles mexicanos y una tierrita, un camino hacia un pueblo. Pero esto, él ya lo tiene dominado en este momento. Tío, yo te reto a que nos puedas pintar con la misma velocidad y con la misma calidad, un cuadro que tenga una cascada. Claro que sí. Este es un reto, él no se lo espera, vamos a ver qué tal. Un cuadro con cascada. Se le quita rápidamente una cascada. Veamos. Lo que pasa es que falta blanco y falta verde. Ya estamos listos. La rapidez de esta técnica. ¿Nos puedes explicar lo que estás haciendo? Sí, este son los cerritos a la distancia. Ahora vamos a poner el apoyo de la caída del agua. Con vegetación. Vegetación abundante. Como se da en nuestro bello país. Añadimos las luces. Y ahora vamos a trabajar la cascada. Un torrente fuerte de agua. Añadimos las luces. Luces, luces, luces. Y ahora vamos a trabajar la bruma. Que es lo que... Lo que bota de la caída del agua. Una brumita muy... Muy suave, muy sutil. Tenemos la bruma. Tenemos... El río en donde... Cae el agua de la cascada. Y ahora lo acompañamos con unos... Los pequeños terrenos... O orillas de terreno... De prados... Que viven por allí. Un poquito... La sombra del prado... Con... Un poquito de flores. Flores del campo. Y ya... Terminado. Aquí tenemos un paisaje... Con cascada... Que en verdad supera... Las expectativas que... Yo... Yo tenía... Y un maestro. En verdad. Aplausos para el maestro... Víctor Manuel Hernández. Se fue el joven de los aplausos. ¡Aplausos! Cinco pesos por los aplausos. Futuros artistas. Futuros artistas.